El lindo 5 de septiembre, Día del Constructor. Y ustedes, lejos de estar construyendo... Nadie está celebrando aquí el Día del Constructor, señor, baje. En la bailadera, en el gozadero. Oiga. El mundo cayendo su pedazo, ustedes cantando. No, cantándolo, disfrutando. Mira quién tiene ahí. Carlos Cruz. Carlos Cruz. ¿Cómo estamos? Dejaste a la bella Alhambra en esa. ¿La espaljante, Carlos? No, no sé, no sé, no sé. No, yo sí sé y tú sí sabes. Carlos Cruz. Del elenco, Ana Lidia Méndez, mírala aquí. Ana Lidia Méndez, caramba. ¡Qué bacán! ¡Como nos metí morrones! Digo, no, como trabajamos juntos. Virulo te espera, hermano mío. Bueno, me hace un favor de decirle a Virulo. ¡Qué bache le das a esta sombra! Diga, Virulo, que me espere, que yo estoy a embellazarte hoy, mañana y pasado. Sábado y domingo, allá me esperan y hoy también. Oiga, vamos a lo que vamos. Deme un chance para poder hablar con él, maestro. ¡Bien! 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 Sí, usted quiere hablar aquí, delante de todo el mundo. No, 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 que lo he hecho, no me complique. Bien, vamos a un lugar más íntimo, tengo un lugar más... Oye, apague la cámara. ¡No me complique! Esa ahora se apagó y esta que está aquí, ahora se apagó también. Ya, no hay problema. Ya. No me embarquen. Ustedes, como si no estuvieran escuchando. No me embarquen. No, como ya, ¿tú crees que yo soy capaz de embarcarte? Bote ese vaso para que te tomes un cuerazo, de verdad. Aquí, para que tú te sientas bien. Brindemos por la amistad. Cubana de los pueblos, ¿a qué amistad dicen? Por la amistad. Por la solidaridad. Ya, 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 ya. Óigame, Bacán, usted, ya que estamos más íntimos, ¿qué hace por aquí? No hay miedo. Miedo hay en otro lado. ¿Qué hace por aquí? Tome, Bacán, tome, que de verdad no es como allá donde usted trabaja. Está... Ay, ay, para viernes está bueno. ¿Está bueno? Déjame decirte ahora que estamos solos, que no hay cámaras. Sí. El capitalismo es malo, pero qué bueno hace la cosa. El último trago que yo me dije ahí en Cuba, tuve esta discusión con el cantinero. Le dije, Pipo, yo sé que tú lo haces por ayudarme, pero para la próxima me das el ron aparte, el agua aparte, yo mismo lo digo. ¿Y qué trago fue el que usted se preparó allá? Me dice él, no, eso es un cuba libre, le dije, será por la libertad que tuviste echarle todo el agua que te dio la gana. Oiga, amor. Fíjate que entró un inspector de los mosquitos y me puso una multa porque encontró tres larvas de Aedesallito en el vaso. Pero estamos bien, ¿a usted no le da miedo hablar así, vaya, expresarse así, usted no tiene ningún temor? Bueno, estamos solos, estamos íntimos, aquí hay que cuidarse, que a mí me dijeron que es en Miami, me dijo, cuídate en Miami, que allí de cada tres, dos trabajan para la seguridad. ¿Quién es el oficial que te está atendiendo a ti? Don Coquiñongo Yo soy gusano, 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 ¿verdad? A mí no me esté metiendo ese... A ustedes, a los que más miedo hay que tenerle. Sí A los que se hacen los gusanos, el oficial que me entiende a mí es este, José Ángel Cabo. ¿Cuál es más bueno? Que no hay quien habla más que... Esto está minado. ¿Qué fue lo que vino a hacer usted aquí? Vamos, vamos. Yo vine ahora a una nueva ley allá. Ajá. Y vine huyendo. Ah, es decir que usted vino huyendo, es decir que ya podemos decir que el pacán... Sí, hay que decirlo, vino bien. Huyendo momentáneamente. Ah, momentáneamente. ¿De la ley de la aduana? No, ¿qué me importa a mí la ley de la aduana? Yo ni tengo familia aquí que me mande gus, ni tengo dinero para contratar mula para comprar... ¿Y de qué ley fue la que vino huyendo usted? Una ley que metieron allá contra la homofobia y... Eso está bien, yo no tengo nada en contra, es decir, yo no estoy a favor de las leyes de allá, pero tampoco tengo nada en contra de la gente que es así. Los homosexuales deben vivir como les dé la gana y además son nuestros amigos, son nuestros compañeros de trabajo. Míralos aquí como están, inclusive, ¿entiendes? No, 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 no vamos a estar ahora en eso. No, yo tampoco tengo nada en contra de eso. Claro, claro. Pero la ley ahora dice que es voluntario y el que quiera ser homosexual lo ve. Está bien, de acuerdo, no hay lío. Pero tú te imaginas que yo conozco mi país y en mi país las cosas las cogemos como embullo. Tú te imaginas que dentro de poco alguien diga, no, que queremos ser una potencia mundial en la pajarería. O que venga otro y diga que ahora sí somos más pájaros que el imperio. Ya dejas de ser voluntario y te lo ponen como tareas de choque, como cumplimiento. Y ese es el miedo mío porque empieza la campañita. No, que cada CDR tiene que aportar cuatro pájaros. Que cada núcleo familiar tiene que aportar un pájaro. En mi casa, varones somos mi papá y yo. Mi papá está viejo, yo no lo voy a meter a eso. Yo voy a tener que dar el paso al frente por patriotismo. Ahora mismo, ahora mismo que usted está aquí en el imperialismo, como le dice usted, ¿dónde está viviendo usted? No, no, yo estoy cómodo, está ahí, está ahí en el South Beach. ¿Y viene el casa de quién? Un rumer ahí, un bailarín, un peluquero, un modelo, una gente. ¿Y qué tiene que hacer usted? Lo único que yo tengo que hacer, bueno, los dos nos vamos a ir para el link ahí, paseamos el perrito, esa chica. ¡Arrote! ¡Arrote! ¡Sóltalo de allí! ¡Arrote! ¡Sí, mi gente! ¡No, no, no!